Ahí está el nene en la lluvia, llorando. Hace dos horas y media que no lo atienden, sigue llorando y se está cayendo de la sillita. No hay nadie, no hay nadie, está en el medio de la lluvia. Nadie lo atiende y el nene se está cayendo. No para de llorar, hace dos horas y media. Y ninguna de las profesoras lo atiende. Así los cuidan a las criaturas. Sigue llorando. Está prácticamente en la lluvia. Y nadie viene a atenderlo.